La noticia refleja cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido una relación respetuosa y constructiva con el sector bancario durante su gobierno, destacando el trato mutuo de respeto y el cumplimiento de compromisos. Además, preafirma su compromiso con la política de abrazos, no balazos, enfocándose en la reducción de homicidios dolosos y la atención a las causas fundamentales de la violencia, como la falta de oportunidades para los jóvenes. Este enfoque se ve simbolizado en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, destinado a prevenir que los jóvenes sean cooptados por la delincuencia. Este acercamiento del presidente hacia los banqueros y su política de seguridad nos invita a una reflexión crítica y profunda sobre cómo se pueden abordar los problemas estructurales de México de manera innovadora y humana. La relación positiva con los banqueros demuestra que es posible trabajar de la mano con el sector privado para impulsar el desarrollo económico, siempre y cuando exista un compromiso mutuo de respeto y colaboración. Esto nos enseña que el diálogo y la construcción de puentes entre diferentes sectores de la sociedad son fundamentales para avanzar hacia un México más justo y equitativo. Por otro lado, la estrategia de abrazos, no balazos y el enfoque en las causas raíz de la violencia, como la falta de oportunidades para los jóvenes, es un recordatorio de que la seguridad no solo se trata de enfrentamientos y represión. La verdadera seguridad viene de la creación de oportunidades, de la educación y de la inclusión social. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro es un ejemplo claro de cómo se puede trabajar para desmantelar las redes de violencia desde sus cimientos, ofreciendo alternativas reales a quienes más lo necesitan. Estas acciones del gobierno de López Obrador, lejos de ser meras políticas públicas, son lecciones de humanidad y visión a largo plazo. Nos enseñan que para transformar a México, necesitamos más que sólo buenas intenciones, necesitamos políticas que atiendan las necesidades reales de la población, que construyan puentes entre diferentes sectores y que, sobre todo, pongan la dignidad humana en el centro de cualquier estrategia de desarrollo. En este sentido, México puede aprender de estos enfoques para seguir construyendo un país más justo, donde la violencia sea enfrentada no con más violencia, sino con oportunidades, educación y desarrollo. Es un llamado a todos, gobierno, sector privado y sociedad, a colaborar de manera conjunta para enfrentar los desafíos con solidaridad, respeto y compromiso por el bienestar de todos.